It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueguecito Para los que no me conocen, yo me llamo Carla Celis Y son videos nuevos todos pero todos los jueves Para que se suscriban al canal si no lo han hecho Y el día de hoy estoy súper emocionada Por esta malalidad y es que vamos a hacer Nuestro propio fidget spinner Para los que no saben que es un spinner Es algo que se ha puesto de súper súper moda Y le ha dado vuelta al mundo Y lo mejor de todo es que vamos a usar materiales Que son fáciles de encontrar En verdad que está súper súper fácil O sea que espero y les guste esta malalidad Y si quieren aprender a hacer su propio fidget spinner Sigan viendo este video Para esta malalidad vamos a necesitar de un pedacito de cartulina de foam Yo encontré esta en Michaels Goma caliente, imanes Una plantilla del fidget spinner que lo encuentran en internet Abajito les dejo el link Un popote, un plumón o marcador Un palito de madera que quepa dentro del popote Tijeras y brillantitos para decorar Voy a tomar el pedacito de foam Y lo que voy a hacer es que lo voy a voltear Y voy a poner la plantilla sobre mi pedazo de foam Para marcar la forma del fidget spinner Para que sea mucho más fácil de recortarlo Y les recomiendo que lo hagan al revés Porque vean, queda la marca del plumón Entonces no quieres que se vea Y ya lo volteamos Ya se va a ver bien el pedazo de foam Sin ninguna marquita Y yo lo estoy pasando aquí a un tipo tapetito Que tengo especial para poder usar el cúter Yo traté de tijeras Pero está como bien complicado Cada vez mejor que usen un cúter Y así es como tiene que salir el fidget spinner De nuevo voy a tomar la plantilla para guiarme un poquito Y voy a poner un alfiler en el centro Para poder hacer un hoyito Y me voy a ayudar del palito de madera Para hacerlo muchísimo más grande Y ya que lo abriste mucho más Vamos a tomar un popote Y lo vamos a meter Y vamos a cortarlo Dejando un cachito Y le vamos a poner tantita goma alrededor En ambos lados Para que no quede ahí volando el popote Y se sujete muy bien Y después vamos a meter el palito Dentro del popote Dejando un tantito de espacios Un cachito Y vean como va a ir dando vueltas Pero todavía nos falta No hemos terminado Ahora lo que voy a hacer Es que voy a tomar ese palito Y lo voy a pegar con un brillito Que encontré por ahí que tenía Y también del otro lado Lo voy a poner el otro brillito Ahora si le mueves Va a estar girando Pero vamos a necesitar de los imanes Como están más pesados Va a girar muchísimo más Ahora estos imanes están grandecitos Pero si tú encuentras unos chiquitos No pasa nada Pone en ambos lados Para que tengan más potencia Yo nomás le puse de un lado Porque se me hacía que estaban como muy grandes Y si le ponía en ambos lados Iba a estar como muy pesado Y no iba a girar Entonces con uno estuvo perfecto Bueno está facilísimo Hacer este fidget spinner Y como les dije Son materiales que ustedes pueden encontrar fácilmente O sea que me encantaría Que ustedes lo hagan en su casa Que se tomen una fotito O le tomen una fotito Y me lo envíen a mis redes sociales Recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram Recuerden seguirme también Por mi canal de vlogs Por aquí les dejo mi último vlog Síganos por allá Les mando muchos besos Y nos vemos la próxima semana O sea el próximo jueguecitos Con otro video Bye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.